Acerquense. Acerquense. Falta poco. ¡Zweiter y driter Zug! ¡Rosy! ¡Vengan! ¡¿Verdad?! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡Dalga! ¡Mátenlos! ¡Disparo! ¡Gorgo! ¡Disparo! ¡Pleas! ¡Pleas! ¡Verdad! 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 ¡Maldito Francis! ¡Muera! ¡Están huyendo! ¡A la izquierda! ¡Partillero! ¡Mátalos que corren a la colina! ¡Mátalos a todos! ¡Verdad! 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 ¡Otro maso! ¡Eso fue hermoso! ¡Cargo! ¡Disparo! ¡Verdad! ¡Partillero a la izquierda! Siempre más les vale que corren. ¡Aquilo! ¡Fuego! ¡A la derecha! ¡Disparo! ¡Bible encárgate! ¡Quince grados arriba! ¡Fuego ya! ¡Disparo! ¡Derecha! ¡Soldados a las dos en punto! ¡Quémalos! ¡Vamos! ¡Cargado! ¡Disparo! ¡Otra carga con detonador! ¡Al suelo y que salten! ¡Carga! ¡Disparo! ¡Vengan! ¡Dales de nuevo! ¡Bien, chicos! ¡Bien hechos! ¡Vamos ya! ¡Carga! ¡Quémalos! ¡Disparo! ¡Quince abajo! ¡Espera! ¡Mira a la izquierda! ¡Otra carga! ¡Fuego! ¡Disparo! ¡Sueva discreción! Así es. ¡Quémense en el infierno! ¡Fuego! ¡Máquina! ¡Una en punto! ¡Mierda! ¡Más municiones! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Mierda! ¡Más municiones! ¡Esto se rompió! ¡El arma no sirve! ¡Necesitamos más municiones! ¡Hay 30 en el techo! ¡Tenemos munición afuera! ¡Voy a cubrirnos con humo! ¡Gordo! ¡Cuando dé la señal, abres tu escotilla y me cubres! ¡Bien enterado! ¡Máquina! ¡Tú haz lo mismo! ¡Ametralladora! ¡Cúbreme! ¡Bible! ¡Prepárate para tomar los 30! ¡Me enterado! Bien, aquí vamos. ¡Laura! ¡Laura! ¡Upa, unterstärkung! ¡Halt, hotel! ¡Schneller! ¡Vamos! ¡Vamos, hol! ¡Toma la Greity! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Ametralladora! ¡Cierren todo! ¡Andre! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Dispara, mi báibol! ¿Gordo? Gravy, necesito dos más. ¡Mierda, mierda!